La Vida Vuelve a enfocar Óyela Manuela Con temor Veo un niño en su voz Dice Oh Manuela Fe Sima no hay por vencer Ven y escucha Ten fe Oh Ten fe Él vive en ti, Él vive en mí Está observando lo que ves ahí Está en el agua, en la verdad En tu reflejo, Él vive en ti Él vive en mí, Él vive en mí Está observando lo que ves ahí Está en el agua, en la verdad En tu reflejo, Él vive en ti Él vive en mí, Él vive en ti Él vive en ti, Él vive en mí Él vive en mí, Él está observando lo que ves ahí 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 Él vive en mí, Él vive en ti Él vive en ti Él vive en ti, 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 Él vive en ti